Hola, yo soy Esquimao. La celebración de los 15 años tiene diferentes orígenes, siendo el más probable que comenzó con los aztecas y los mayas hace mucho tiempo, en el momento en que daban a conocer a una mujer como adulta ante la sociedad. Sin embargo, la celebración varía mucho según el país y pues aquí te van unos datos curiosos que probablemente no sabías sobre los 15 años en todo el mundo. Número 1 Con la conquista de los españoles, los aztecas perdieron mucho de su cultura, por lo que se cree que ellos, al ser católicos, incluyeron en la tradición indígena la misa. También se cree que en el siglo XIX, el emperador de México Maximiliano y su esposa Carlota introdujeron el vals y el uso de los vestidos. Número 2 ¿Sabías que en Estados Unidos no suelen celebrar los 15 años como tal, sino los dulces 16? Esta fiesta suele ser más informal, ya que se realiza en un antro y no se utiliza el vestido tradicional de quinceañera. Y sí, es del gusto de la festejada. Puede presentar un número musical que sorprenda a sus invitados. Número 3 En Ecuador, el vestido de la cumpleañera debe ser rosa. Es por ello que allá a la fiesta de quince se le conoce como fiesta rosada. Número 4 En Perú, la quinceañera debe ir acompañada por un solo chambelán. Sin embargo, a la medianoche, 12 cadetes hacen el tradicional cruce de espadas formando un arco por donde pasará la quinceañera. Número 6 En Argentina y Uruguay se acostuma a pintar en la vereda de la casa de la quinceañera un mensaje de felicitaciones. Lina sorpresa, ¿verdad? Número 7 En España y Francia, las discotecas son el lugar favorito para celebrar las fiestas de quince años. Número 8 La tiara es un símbolo muy usado en las fiestas de quince años en México. Pero, ¿sabías que es un recordatorio de que, cual princesa, debe seguir una serie de conductas en tu vida como lo son la sinceridad, la sencillez, la honestidad, la cortesía, la amabilidad y la bondad? ¿Qué tal, eh? La celebración de quince años está llena de aspectos simbólicos que la hacen única y especial. Y más allá de esto, es una etapa de mucha ilusión que te acerca mucho más a tus hermanos, a tus amigos y a tus familiares. Por lo que no importa el tamaño de tu fiesta, el punto es que te diviertas y la disfrutes y la recuerdas para siempre. Cuéntanos aquí abajo si ya te sabías alguno de esos datos que te acabamos de decir sobre los quince años. O cuál fue el que te pareció más raro o el que te pareció más cool. Y obvio no olvides darle like a este video, compartirlo y suscribirte al canal de Expo Quince. Nos vemos pronto. ¡Gracias!